Los Reyes han presidido este miércoles 12 de octubre el desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Por primera vez se celebra con un gobierno en funciones y ante la próxima ronda de consultas que Felipe VI ha convocado con los partidos políticos para intentar una nueva investidura. Deslucido por la lluvia que ha estado cayendo durante toda la mañana en Madrid, el Ministerio de Defensa se ha visto obligado a modificar el programa previsto y reducir el número de aeronaves que han participado. Los Reyes han llegado sobre las 11 de la mañana a la Plaza de Neptuno, donde han sido recibidos por el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y la primera teniente alcalde de Madrid, Marta Higueras. Manuela Carmena no ha podido asistir al desfile, ya que se encontraba en Colombia en la Asamblea Mundial de Líderes Locales y Regionales. Los Reyes se han dirigido a la tribuna de autoridades, donde han saludado a los políticos asistentes. Este año no han acudido los presidentes de las comunidades de Cataluña, País Vasco y Navarra. El presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, se ha situado junto con los presidentes autonómicos, en su condición de presidente de Asturias. Mientras que el lugar reservado tradicionalmente para el líder del PSOE ha sido ocupado en esta ocasión por el portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso, Rafael Hernando. A su lado estaba el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Antonio Hernando. Y a continuación se ha situado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. No ha acudido al desfile Pablo Iglesias, que justificaba así su ausencia. Para nosotros la patria es la gente. Para nosotros defender la patria es defender que haya hospitales públicos, defender que haya escuelas públicas, defender que podamos contar con los mejores servicios. En el desfile han participado unos 3.500 militares. Este y la recepción que ofrecerán los reyes en el Palacio Real forman parte de los principales actos del día de la fiesta nacional.